Y en otra información destacada de esta jornada tiene que ver con lo que pasaba en Roca Alonso porque agentes policiales y también del Ministerio Público allanaron uno de los depósitos de carbón de Cristian Turrini uno de los detenidos por la mega incautación de cocaína en un puerto privado de billeta en el lugar situado en la ciudad de Mariano Roca Alonso se encontraron restos de una sustancia que finalmente después del chiqueo con los especialistas dio positivo a supuesta cocaína Una comitiva fiscal policial allanó un depósito ubicado en el barrio Universo de Mariano Roca Alonso siguiendo con la investigación de la incautación histórica de cocaína en el puerto de billeta En su interior se encontraron 3.000 bolsas de carbón similares a las incautadas el pasado 20 de octubre El oficial Dante Saucedo, policía de antinarcóticos, confirmó el hallazgo de restos de droga en una mesa del local Procedimos a la revisión de bolsas de carbón de 4 y 5, de 20 kilos no logrando ubicar ninguna sustancia que guarde relación a la ley 1340 Posterior ingresamos a un compartimiento donde encontramos una mesa de metal y encontramos encima del mismo residuo de color blanquecino a lo que realizamos el análisis primario de campo por el sistema de narcotráfico que arrojó a positiva a supuesta cocaína Según las informaciones que manejan los encargados de la investigación aparentemente en el depósito se realizaba el empaquetado de la droga para luego introducirlas en las bolsas de carbón y pasar de forma desapercibida ¿El depósito pertenece también a Carbosurro? Es de Turrini ¿Cuál es la información que tienen? Nada, vamos a retirar máquinas que en aquella oportunidad cuando se hizo el primer allanamiento no se pudo retirar debido a que no contábamos con los medios para el efecto ¿Qué sospechas tienen acá que pueda...? Y vamos a revisar bien las bolsas, esas bolsas grandes que son las de Big Bag que en esa época, en esa oportunidad, digo bien, no se pudo revisar teniendo en cuenta que la última carga estaba dentro de estas bolsas en el contenedor Ahora, doctora, con respecto precisamente a estas bolsas ¿Se sospecha de que podría existir también algún tipo de cargación? Sí, es posible, por eso estamos queriendo verificar otra vez Por su parte, Jorge Ortiz, abogado de Cristian Turrini confirmó que este depósito fue alquilado a nombre de su defendido Dijo que se trata de una simple revisión por parte del Ministerio Público puesto que algunas bolsas y maquinarias quedaron en el lugar El contrato está a nombre de él ¿Qué fue lo que decían las personas? ¿No tienen nada que ver también? No, 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 los dueños no tienen nada que ver en esto Esto era alquilado, este depósito ¿Van a verificar toda la bolsa? La idea es varias bolsas grandes, creo que van a vaciar y va a entrar el CAMP para ver porque hay paquete de carbones de 3 kilos y 5 que eso va, creo que van a hacer con el CAMP van a tratar de... ¿Varios? Varios, creo que son como 3.000 bolsas y no son más Los elementos encontrados dentro del local como la mesa, un montacargas y una máquina empaquetadora fueron remitidos a la sede de la Fiscalía Recordemos que Cristian Turrini y Alberto...